Y lo hicimos como una investigación interdisciplinaria entre la licenciada Brenda Roxana, que es de la Facultad de Ciencias de la Salud, y mi persona, que soy de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Nuestro problema que queríamos investigar es si la violencia psicológica tiene una influencia en el desarrollo de la niñez y adolescencia de los usuarios del Hospital San Pedro durante 2018 y los primeros meses del 2019. Y sí, tiene un impacto. Y tiene dos impactos. Los que terminaron el tratamiento tienen un impacto positivo y la gran mayoría de los casos que no terminaron el tratamiento tienen un impacto negativo. Impacto positivo le llamamos al que las conductas, el estrés, la ansiedad, queda por lo menos tratada y por lo menos el niño puede manejar esa ansiedad de forma que le es beneficiosa para su vida. Y porque es importante debido al costo social y económico. El económico, dice el BCR, que afecta al 16% del Producto Interno Bruto. Eso es 1.170 millones más que el presupuesto de seguridad. Y el costo social lo estamos pagando, lo hemos pagado y lo seguiremos pagando. Ojo, este es un dato de la violencia en general. Y si decimos que la violencia psicológica es mayor que la violencia por homicidios, obviamente, dentro de eso tenemos que poner que es mayor el costo de la violencia psicológica porque además no se ve. Volvemos a insistir en lo mismo. ¿Y para qué se realizó la investigación? Para comprender las causas de este fenómeno y para observar si los tratamientos actuales que da el Hospital San Pedro, que son los únicos que pudimos investigar, son eficaces. Porque en resumidas cuentas, es lo que al padre, al madre, a la madre de familia le interesa. Que su hijo reciba el tratamiento y que el tratamiento le sea eficaz. Y para proponer soluciones desde una perspectiva de salud y jurídica. Entonces, estas investigaciones, si se les pone caso, dan soluciones y dan soluciones que pueden ser aplicables en la realidad. Nuestro objetivo fue comprender cuál era el impacto psicosocial de la violencia psicológica en el desarrollo de la niñez en el Hospital San Pedro y cómo afecta el desarrollo integral contemplado en el artículo 34 y 12 de la Lepina. Nuestros objetivos, medir el grado de efectividad de la atención psicológica, identificar las condiciones psicológicas y sociológicas y económicas que influyen en las personas que más frecuentemente ejercen violencia. Y resulta que, sí, en condiciones de pobreza se dan más hechos de violencia. Pero no es la pobreza lo que desencadena la violencia. No es por ser pobres que vamos a ser violentos. No, sino que la presión económica genera una presión en el hogar que, ayudada con otros factores que conectan la violencia con la pobreza, resulta que en esos casos son más afectados por la violencia, sea física, sea sexual, sea violencia social o sea psicológica. La pobreza es un elemento, pero no es el desencadenante ni es el diferenciador. ¿Cuál es el protocolo de atención? Debo decir que el Hospital San Pedro está estrenando desde el 2019 un nuevo protocolo de atención. Por eso, además, era necesario saber si ese protocolo en esos ocho meses empezaba a funcionar. Dentro de los descubrimientos fueron los diferentes perfiles de la niñez afectada. Está el de la niñez con capacidades especiales que sufren violencia y estos tienen características diferenciadoras. Es que no expresan directamente que son violentados, no se comportan como los niños que no tienen capacidades especiales, sino que la expresan a través de llanto, quejas de dolor que no tienen una razón física. Y es algo que los médicos están entrenados a ver, que es lo que causa el dolor. Es un dolor emocional, pero que tiene reflejos químicos, es asintomático, le llaman. Y el niño que no tiene capacidades especiales, violentado en el país, tiene otras características diferenciadoras. Presenta inquietud desmedida por el llanto de otros niños, se aflige cuando oye a otros niños llorar. Puede mostrarse cauteloso ante el contacto físico, no le gusta que lo toquen. O por el contrario, tiene la reacción contraria. No le gusta estar con su papá, sino que le da el brazo rápidamente a desconocidos, porque siente que lo van a proteger mejor que sus propios papás. En los que son mayorcitos presentan problemas de retraso en la escuela o fracaso escolar. Pueden tener conductas pasivas, retraídas, tímidos, asustadizos. Pueden tener con tendencia la soledad o el aislamiento. Respecto del adolescente, las cosas van cambiando. Y el perfil del adolescente violentado en Usulután es que tiene características y síntomas de base biológico y estructural de la familia. Y como verán en los datos, el sexo femenino es más propenso a sufrir violencia psicológica en la etapa de la adolescencia, por lo menos en el municipio de Usulután. Esto se refleja en todos los ámbitos de vida de la mujer y a nivel nacional. A nivel nacional es cierto. La mujer es la que más sufre hechos de violencia y también violencia psicológica. Hay fracaso, bajo rendimiento escolar, problemas con sus pares, maestros, hay acoso escolar. No solo vamos a hablar de acoso sexual, como nuestra querida resolución de la sala, ¿verdad? No son tocamientos sobre encima de la ropa. No solo es ese acoso. También hay verbal. También hay intimidación. También hay otra serie de acosos que tenemos que empezar a diferenciar. Y el perfil de violencia psicológica, pero con adolescentes con discapacidades, que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque responden diferente a la violencia. Son más callados, son más retraídos, soportan más porque están acostumbrados desde chiquitos a ser mirados, ser discriminados, ser apartados. Es decirle, te voy a empujar a los que están en silla de ruedas. Tal vez a mí no se me note, pero yo soy discapacitado visual. Entonces yo sé lo que es que la gente te mire raro o te quiera ver con lástima y ayudarte. Eso también es violencia porque uno se siente menos. La estadística en Latinoamérica dice que uno de cada tres. Esa es la estadística oficial. En Latinoamérica de la OMS. La psicológica está en uno de cada seis. O sea que por cada seis niñas violentadas hay un hombre violentado. Pero el problema ahí es identificar lo que el hombre considera como violencia psicológica. Porque de sus amigos sí recibe violencia, pero se considera compañerismo, se considera amistad para ser parte integral del grupo. Y los hombres no lo consideramos violencia psicológica. No lo identificamos así. Por eso los padres no lo denuncian hasta que no vea sangre. Entonces denuncian la violencia. Entonces ese también es un dato engañoso. La metodología utilizamos un método inductivo que de todos los casos hicimos sugerencias, hicimos conclusiones. De los datos o de las reglas generales se hacen conclusiones particulares. Ese es el método inductivo. Todos están tatuados. Entonces cada uno de los integrantes son miembros de una organización delictiva. Ese es el método inductivo. De reglas generales hacer deducciones. Hicimos una guía de entrevistas dirigidas a los profesionales de la salud y revisamos los casos de los niños, de los 18 casos. No entrevistamos a los niños porque eso sería revictimizarlos. Pero sí pudimos acceder a los casos sin ver los nombres y ver características diferenciadoras. Eso sí pudimos hacer. Las técnicas utilizadas fueron recolección de estadísticos del sistema SIVASI. La revisión de los manuales de atención que nos dieron los hospitales, el del 2018, compararlo con el del 2019. Los derechos de la niñez, tanto de la constitución, tratados internacionales, leyes de la república y reglamentos especializados. Los instrumentos que se ocuparon fueron las entrevistas, las estructuras semi-arribas, preguntas cerradas. El censo fueron 13 niñas, 4 niños durante el 2018 y un solo niño atendido en el 2019, siendo las niñas violentadas el 72% de los casos y los niños violentados el 28% de los casos. Entonces, tenemos un grave problema de violencia. Y se entrevistaron además a 13 profesionales de la salud que están en el Hospital San Pedro. Las entrevistas se realizaron en todo el círculo que toca directamente o indirectamente tratar con niños. Emergencia, consulta externa, unidad de pediatría, atención psicológica. Y dentro de la unidad de atención psicológica, el Ministerio de Justicia y el representante jurídico del Hospital San Pedro, porque es el que le dice a los padres de familia, mire, qué pena, pero su niño se va a quedar en observación. Y ya viene Derechos Humanos. Ya viene la Fiscalía, porque le están reteniendo al niño. Y entonces el representante jurídico tiene que llegar. Los hallazgos. Como se mueven en la tabla siguiente, la mayoría de los niños, estos son todos los niños afectados. Como se mueven en la tabla siguiente, La educación post no violenta se vuelve la más importante, es la que tenemos que diferenciar. Y, uno, somos violentos. Somos más violentos con la niñez que con las personas adultas. ¿Por qué? Porque los niños no hablan. Porque los niños no denuncian. Y dos, esto que es importante, La atención psicológica es positiva en los casos en que se termina el tratamiento. Pero son los menos. Los papás no ven importancia en la salud psicológica. Yo lo comparo con un tratamiento para la gripe. Si usted lo termina en la primera dosis, va a ver que el niño funciona. Pero la gripe le va a volver después. Los traumas le van a volver después. Y la medicina que va a tener que comprar después es más cara.